¿Qué pasó? ¿Por qué lloraba sol? Te pregunto, ¿dónde están los hermanos que te aman? ¡Levántate! Deja el pasado que se vaya No te des por vencido No todo está perdido Ese desierto muy pronto pasará Hoy levanta tus manos Y dale gracias a Dios Y no llores más Si tú sabes que Que Jesús te ama Él está contigo Vienen para ti Sí Días muy lindos ¡Levántate! 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 Deja el pasado que se vaya No te des por vencido No todo está perdido Ese desierto Ese desierto Muy pronto pasará Hoy levanta tus manos Y dale gracias a Dios Y dale gracias a Dios Y no llores más Si tú sabes bien Que Jesús te ama Él está contigo Él está contigo Vienen para ti Sí Días muy lindos Días muy lindos